¡Tenemos una estapa! Ahora como el paro les ha llevado a los que tantas familias en España no pueden pagar porque si paga no comen. La conclusión de la Caixa es que nos echa a la calle, les quita la vivienda y además de que tiene una deuda de por vida, le quita la vivienda también a la madre de la mujer. Eso es un robo descarado. Por eso nos encontramos aquí. Por eso pretendemos que nos recoja la documentación de las naciones pagos y que empiece a trabajar el tema. No se puede permitir que una familia, si el paro no les deja para vivir, además de dejarnos en la calle, tengan una deuda de por vida. Eso es un robo. ¡No se puede! ¡Sí 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 se puede! Muchos se quedarán a dormir aquí, pero no se nos aconseguiría. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!